Aquí en Blue Radio. Tras determinar que su adquisición violaba sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales, procedieron a su incautación. Vale acotar que en algunos... 22 premoniciones para esta semana, don Álvaro Forero. Pues que a raíz de la ponencia del Consejo Nacional Electoral, que declararía que hubo violación de topes de la campaña Petro y que se abre una investigación y un proceso, pues aunque algunos dicen que nadie está interesado en sacar a Petro y que muy posiblemente no haya los votos al interior del Consejo Nacional Electoral para iniciar ese proceso, muchos de los sectores más radicales van a insistir en que sí y que hay que llevar a Petro a un juicio político. Obviamente es fácil de entender que eso sería un error político para ese sector, pero es que se han cometido tantos errores con Petro que muy posiblemente se vuelven a cometer. Así por eso pudo ganar la alcaldía de Bogotá, la presidencia, por eso el procurador Ordóñez. Esto sería algo similar, un fuera Petro a la brava que terminaría facilitándole las cosas políticamente a Gustavo Petro. Entonces, aunque suena absurdo, el pronóstico es que hay sectores que van a insistir en eso, porque si se han equivocado tanto no van a dejar de equivocarse. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Jorge, el alza de la CPM no va a concluir con los movimientos que hubo hoy en el país en materia de transporte. Yo creo que eso va a continuar. ¿Por qué? Porque no solamente está la expectativa de ese aumento que ya se dio desde las 12 de la noche, sino que los transportadores también se ven abocados al descongelamiento de muchos peajes. Y yo creo que ese hecho de subir el ACPM, subir los peajes, tiene a los transportadores en una encrucijada y los obliga, en su lógica, a presionar al gobierno para que se sienten en una mesa y haya algún tipo de negociación. Porque al final, pues eso incide en el transporte de bienes y servicios en el país, pero también en el transporte público y privado. Y también las decisiones que tomen los transportadores. Cuando se aumente el ACPM, muchas veces esa carga no se la ponen al cliente en el caso de bienes y transportes, cuando hacen, digamos, el transporte de bienes en el país, sino que pueden disminuir empleos para que esa carga de ese combustible no recaiga sobre el cliente, entonces terminan disminuyendo empleos al interior de las compañías. Y yo creo que si además de eso le aumentan las tarifas de los peajes, hombre, pues ahí vamos a tener un problema adicional. Por eso creo que esto de la ACPM y de los transportadores, mi premonición es que no va a parar y vamos a tener muchas más presiones de ellos para poder sentarse a negociar con el gobierno, Jorge Alfredo. Premoniciones para esta semana, Silvia Patiño. Mi premonición, Jorge y oyentes, es que esta semana Colombia nos va a dar varios triunfos en materia deportiva. ¿Sabe por qué? Mire, los Juegos Paralímpicos han sido un éxito. Quiero empezar por ahí y quiero resaltar el trabajo impresionante y las lecciones de vida tan grande que nos dan estos deportistas colombianos que ya se han ganado 10 medallas. Y los Juegos van hasta el 8. Es decir, faltan 6 días. Ahora en el blog deportivo con Ricardo Orrejo, lo que están ganando los deportistas y cada deportista de los Paralímpicos tiene una historia, una historia de vida espectacular que son... De superación, de absolutamente todo. Mire, 3 oros, 3 platas, 4 bronces. ¡Máñese! Mañana va a ser un día muy importante también en varias disciplinas para Colombia. Pero además de eso, le digo que esta va a ser una muy buena semana porque mañana juega la selección femenina de fútbol. La sub-20 contra Camerún. El viernes juegan contra México. Y la selección masculina de fútbol juega contra Perú. Así que calcule todas las alegrías que yo creo nos va a dar Colombia en materia deportiva esta semana y por eso esa es mi premonición. Porque en Colombia tenemos que aprender a valorar más a nuestros deportistas, a incentivar más el deporte en un país tan violento como este y a creer además en que aquellas personas que aunque veamos son diferentes tienen iguales o mejores aptitudes. No, pues son tremendos. Y capacidades que los que nos creemos entre comillas normales. Ese señor que lanzó esa jabalina a 60 metros... Que es imposible.